Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Qué gusto, qué placer volver a conversar con ustedes en este espacio de Noticias Centroamérica aquí por CB24 Noticias con las informaciones más importantes y más destacadas en los últimos días aquí en esta región. Bueno, vamos a iniciar de inmediato así. Costa Rica destacó como la segunda nación de América Latina en el Índice de Democracia 2017 que fue elaborado por la unidad de inteligencia de la revista The Economist. Unas 167 naciones de todo el mundo se tomaron en cuenta para elaborar el ranking en el que Costa Rica se ubicó en la posición 23 puesto que lo coloca como líder en democracia en Centroamérica, por encima de Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Para elaborar esta clasificación se analizaron aspectos como el proceso electoral, el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política y las libertades civiles. En cada rubro se daba una calificación de 0 al 10 y luego se tomaba un promedio que define el puntaje total. Los países con una nota superior a 8 se denominan como democracias completas, mientras aquellos que obtuvieron puntajes inferiores se les cataloga como imperfectas, regímenes híbridos o autoritarios. Seguido de Costa Rica, los países de la región están de la siguiente forma. Panamá ocupa el puesto número 45, El Salvador la casilla 65, Guatemala el puesto número 80, Honduras en el lugar número 82 de la clasificación y Nicaragua en el puesto 105. Pese a estar entre los primeros puestos, Costa Rica fue catalogado como democracia con defectos, ya que no alcanzó un puntaje superior a 8. De hecho, en Latinoamérica, solo Uruguay fue nombrada como una democracia completa. El índice advierte que en general ninguna región mejoró su puntaje promedio de 2017 en comparación con el año anterior. Además, recalcó que unos 89 países experimentaron un declive en su puntaje global con respecto a la edición anterior y solo 27 mejoraron. A nivel global, el listado lo encabeza Noruega en la posición 1, Islandia en el segundo lugar y Suecia en el tercer puesto. En los últimos lugares aparecen Corea del Norte en la casilla 167, Siria en la casilla 166 y la República Africana de Chad en el lugar 165. Otro de los hallazgos que se obtienen del índice es que casi la mitad de la población del mundo, un 49,3%, vive en democracias de algún tipo, aunque solo un 4,5% vive en una democracia plena. Por otra parte, cerca de un tercio de la población mundial vive bajo regímenes autoritarios, según este índice. Bueno, y en Guatemala, las revelaciones de los escándalos de corrupción, que también aquejan a la democracia, pero estos escándalos que han sido develados por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIC, siguen generando reacciones a favor y en contra de estas dos instituciones. En las últimas horas, congresistas de los Estados Unidos le han llamado la atención al gobierno guatemalteco y le han solicitado respeto y apoyo a la misión de la CICIC. El caso del transurbano, por el cual está siendo investigado el ex presidente guatemalteco Álvaro Colón y el presidente de la Organización Internacional OCFAN, el ex ministro de Finanzas, parece ser solo uno de los 10 casos de corrupción que anunció que tiene pendientes de divulgar a la opinión pública la Fiscal General Telma Aldana antes de entregar su cargo como jefa del Ministerio Público el próximo 10 de mayo. Mientras corre el tiempo y a pesar de las presiones que se ha generado desde mediados de 2017, el propio presidente Yibi Morales, quien ha marcado su oposición al funcionamiento de la Comisión Internacional liderada por el comisionado Iván Velásquez y luego de una serie de esfuerzos hasta ahora infructuosos por retirar al funcionario de la ONU de su cargo, se estima que la CICIC continúe descubriendo redes de corrupción en la que se vinculan a personalidades de las cúpulas políticas y empresariales de Guatemala. También en Guatemala, en las próximas horas, el Congreso deberá seleccionar de entre los postulados a seis guatemaltecos que podrían ocupar el cargo de nuevo fiscal general. Estos seis preseleccionados, como ordena la ley de postulaciones, serán presentados al presidente Yibi Morales, quien deberá seleccionar y nombrar de forma equilibrada al próximo jefe del Ministerio Público, en cuyo mandato está colaborar con la CICIC en la lucha contra la corrupción. En medio de estas circunstancias, está pautado que para el próximo 23 de febrero comparezca el expresidente Álvaro Colón y sus nueve exministros, que actualmente están en prisión preventiva, en la audiencia de declaración ante tribunales. Y es que la lucha contra la corrupción en Guatemala está en el ojo del huracán, y mientras el pueblo está a la expectativa de la apertura de nuevos casos, un grupo de ocho representantes del Congreso norteamericano envió un comunicado al propio presidente de Guatemala, Yibi Morales, donde se le solicita que establezca como prioridad de su gobierno el apoyo a la cruzada anticorrupción. De lo contrario, advierten que las inversiones de Estados Unidos en el país podrían verse afectadas. Nosotros además le pedimos que incremente su apoyo a los esfuerzos conjuntos de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, y su comisionado Iván Velásquez, en contra de la corrupción, un obstáculo capital para traer inversión extranjera directa a Guatemala. Sus esfuerzos conjuntos esta semana han recalcado la importancia de su labor, por lo cual las acciones encaminadas a desacreditar a la CICIC solo dificultan atraer más inversiones a Guatemala, pues su labor es prueba de su convicción sobre mejorar la transparencia y el imperio de la ley, ambos componentes críticos para una economía próspera. Y precisamente la Organización de Estados Americanos confirmó al gobierno de Honduras que a pesar de la detención del expresidente guatemalteco Álvaro Colón en Guatemala, luego de esta investigación de la CICIC y del Ministerio Público, quien además había sido designado jefe de la misión de diálogo postelectoral en Honduras, a pesar de esta detención, el secretario general de la Organización de Estados Americanos aseguró en Honduras que la delegación continuará su trabajo en pro de solucionar los conflictos políticos y sociales que se dieron luego de las elecciones presidenciales. En una carta dirigida al presidente Juan Orlando Hernández, el secretario de la OEA, Luis Almagro, indicó que los miembros de la misión oficial trabajarán directamente con el gobierno en el diálogo institucional, para no interrumpir las labores de esa misión. Recordemos que el ex presidente Álvaro Colón fue detenido el pasado 13 de febrero junto a nueve de sus ex ministros en Guatemala por el caso de corrupción conocido como transurbano. Al respecto quisiera sugerirle que en tanto no exista una decisión judicial definitoria sobre la situación del presidente Álvaro Colón, los trabajos que hemos acordado realizar continúen siendo llevados adelante por parte del equipo de la Secretaría General. El admisivo del secretario general de la OEA instó al gobierno de Honduras a fortalecer el funcionamiento de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras y las reformas al sistema carcelario en ese país. Estimamos que así mismo será necesario fortalecer el funcionamiento de la MASI, dado que a pesar de haber tenido recursos y plena libertad de acción por parte de la Secretaría General, no ha sido capaz de arrojar los resultados en cuanto a investigaciones y procesamientos por casos de corrupción que hubiéramos deseado y que le debemos al pueblo de Honduras. La carta de Almagro a Juan Orlando Hernández concluye abriendo un paréntesis para incluir en el diálogo aspectos vinculados a la influencia del sistema electoral por parte de las maras y pandillas. Bueno, y un nuevo revés ha sufrido el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien se encuentra preso desde junio pasado en una cárcel federal en Estados Unidos. Y es que la jueza Marcia Cook, quien está conociendo el caso en una corte federal del Distrito Sur de la Florida, le había concedido una fianza al expresidente panameño para que saliera en libertad. Sin embargo, esta medida tuvo que ser revertida tan solo horas después de haber sido otorgada luego de que la Fiscalía de Estados Unidos introdujera un recurso para frenar esta salida bajo fianza del presidente Martinelli. Veamos qué fue lo que pasó. Según el documento de dos páginas divulgado por la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, la jueza Marcia G. Cook explicó que la decisión se debe a una petición presentada por los fiscales que llevan el caso en Estados Unidos, quienes pidieron reconsiderar la orden de libertad bajo fianza y detalló cuáles son los factores a considerar para emitir la suspensión. La jueza señaló que entiende los riesgos de una fuga por parte de Martinelli, evitando su extradición y que ese escenario supera los daños causados al expresidente, quien ya se encuentra detenido. Además, manifestó que el interés público se inclinó más a la suspensión ya que priva al interés en que los Estados Unidos cumpla con sus obligaciones contractuales. En ese sentido, mientras el tribunal toma una decisión sobre la moción de emergencia, Martinelli continuará detenido. La jueza Cook concedió este 13 de febrero la libertad bajo fianza solicitada por el exmandatario. El fallo establecía que debería pagar un millón de dólares en efectivo a entregar el pasaporte, permanecer en su residencia en Miami y proporcionar la dirección de su domicilio ante el tribunal. La Cancillería panameña, al ser comunicada sobre la fianza de excarcelación, informó que las normas que aplican permitían a los fiscales hacer una petición de emergencia de suspensión de la orden, la cual dejaría sin efecto la fianza hasta que se presente la apelación ante el Tribunal de Casación del Circuito de Atlanta. Además, los abogados del expresidente anunciaron que apelarán la decisión de Cook de dar luz verde a la solicitud de extradición. El expresidente Ricardo Martinelli fue detenido en Miami el 12 de junio de 2017 y está a la espera de su extradición por la solicitud de la Corte Suprema de Justicia de Panamá por la investigación de supuestas escuchas. Otro expresidente que se ha defendido en las últimas horas es el expresidente salvadoreño Mauricio Funes, que se encuentra asilado en Nicaragua. Funes reiteró desde Nicaragua a través de sus redes sociales que nunca había recibido, nunca recibió dinero de la empresa brasileña Odebrecht para su campaña electoral que lo llevó a la presidencia de El Salvador en el 2009. Elijo en su Twitter que ni banda su exesposa ni el FMLN ni los amigos de Mauricio y menos él mismo había recibido ni un solo dólar de Odebrecht para esta campaña electoral. Cito textual, no tenemos nada que ver con los tratos de Santana y la empresa. Sin embargo, la Fiscalía General de la República de El Salvador busca acusarme de lavado de dinero, dice Funes. Díganme si esto no es una clara persecución judicial. Recordemos que el expresidente Funes, asilado en Nicaragua, ha reiterado en muchas oportunidades que es víctima de una persecución política. Pues estas reacciones surgieron luego de que en Brasil surgieran otras del publicista Joao Santana, quien habría asesorado su campaña electoral y ahora se encuentra preso y es testigo en Brasil de las investigaciones que se siguen por los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht pagó en más de 12 países. Bueno, es hora de cumplir con los primeros compromisos comerciales. Al regreso vamos a ver qué pasa en Honduras y la lucha que este país emprende contra las maras en compañía de Estados Unidos. ¿Ya venimos con más? Continuamos con más información aquí en Es Noticia Centroamérica. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, solicitó a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que investigue la presunta participación de las maras en las elecciones generales del pasado 26 de noviembre en su país, en las que la oposición asegura que hubo fraude. Juan Orlando Hernández denunció que en las elecciones de Honduras hubo participación de pandilleros para favorecer a la alianza de oposición contra la dictadura, cuyo excandidato presidencial, Salvador Nasralla, no reconoce la reelección de Hernández, a quien acusó de robarse los comicios para continuar en el poder. Hernández señaló que Nasralla no aceptó la invitación al diálogo propuesto por el gobierno, que le hizo la semana pasada la visión exploratoria de las Naciones Unidas, supuestamente por la participación de pandillas en los comicios generales. Nosotros pudimos ver, antes de la elección, el día de la elección, y después es una participación de miembros de maras y pandillas y del crimen organizado en el proceso electoral, queriendo incidir en el proceso electoral, atemorizando ciudadanos solamente porque eran simpatizantes del Partido Nacional o apoyaban a Juan Orlando Hernández. Según indicó Hernández, la participación de las pandillas en las elecciones fue parte de la conversación que tuvo con la misión exploratoria de la ONU que la semana pasada visitó Tegucigalpa en apoyo para la celebración del diálogo nacional para resolver la crisis post-electoral que atraviesa el país centroamericano. Hernández señaló que en el marco de los comicios se reunió con casi 250 miembros de mesas electorales del Partido Nacional en la capital hondureña y que a todos ellos los fueron a amanecer en sus casas y salieron huyendo. El día de las elecciones ocurrieron hechos similares. Se tomaron las mesas directamente algunos mareros o a través de sus parejas o su gente más cercana en ese barrio de Colón para atemorizar a la gente. Las manifestaciones, algunas violentas y con vandalismo convocadas por la Alianza de Oposiciones del 29 de noviembre han dejado al menos una treintena de muertos y millonarias pérdidas materiales. Por su parte, el excandidato presidencial Salvador Narrala rechazó las acusaciones del Partido Nacional que lo acusa de tener vínculos con grupos criminales y arremetió en contra del presidente Hernández, a quien tildó del capo de la droga de Centroamérica. Asimismo, enfatizó que el manatario tiene cuentas que saldar con los narcotraficantes que despojó en Centroamérica. Bueno, y precisamente luchar contra las pandillas y los grupos criminales transnacionales es la promesa que ha hecho Juan Orlando Hernández, ahora también apoyado por el gobierno de los Estados Unidos. El subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, John Kramer, se reunió con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para discutir el trabajo conjunto que realizarán ambos países para combatir el crimen organizado y los grupos criminales transnacionales como las pandillas. Al respecto, el mandatario hondureño aseguró que no escatimarán esfuerzos para desmantelar a las maras. En el mejor interés del pueblo estadounidense está que Centroamérica, y en este caso particular Honduras, sea una zona próspera, de oportunidades y en paz. Han sido efectivos los hondureños y los estadounidenses en la lucha contra el tema de lo que son el mundo criminal en la parte del narcotráfico, muy efectivos. Creo que como pocos países en la región hemos avanzado. Pero también el gobierno de Estados Unidos, desde la administración exterior y esta también, han designado como grupos transnacionales, ya con una designación especial a la mara salvatrucha. Entre tanto, la ofensiva que realizará Honduras para combatir a las maras, destaca la creación o modificación de leyes y una fuerza institucional antipandillas, además de reconocer que estos grupos criminales violan los derechos humanos. Solicitado a Naciones Unidas que consideremos, después de ver lo que ha ocurrido en Honduras, que también hay grupos no estatales que violentan derechos fundamentales de los ciudadanos. Por su parte, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Joe Grimer, reafirmó que el gobierno de Estados Unidos trabajará junto a Honduras por la lucha contra las maras. Expresé en las reuniones el firme compromiso de mi país de seguir apoyando los esfuerzos del gobierno de Honduras y también los otros países de la región en la lucha contra el crimen organizado, la violencia, también los maras y varios 18. Durante su reciente discurso ante el Congreso de Estados Unidos, el presidente Donald Trump pidió a los congresistas que se impongan leyes más duras para evitar que los miembros de las pandillas ingresen al territorio estadounidense. Además, advirtió a todos los miembros de estos grupos criminales que serán capturados y se impondrá todo el peso de la ley. En enero pasado, el International Crisis Group, en el estudio sobre la política y la violencia en El Salvador, estimó que cerca de 40.000 miembros de las maras albatruchas viven en Estados Unidos, mientras que cerca de 100.000 se encuentran repartidos entre El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Bueno, y nos vamos a Costa Rica, en donde ya el escrutinio definitivo de la primera ronda electoral del pasado 4 de febrero culminó, una ronda que lleva a una segunda ronda, un balotaje, a dos candidatos, con un poco más del 24%, casi el 25%, al predicador evangélico y también diputado hasta hace apenas unas horas, Fabricio Alvarado, y al oficialista Carlos Alvarado, una contienda que se llevará a cabo el próximo 1 de abril. Y en el más reciente estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP, ha revelado que a menos de 50 días, a escasos, queda menos de dos meses para que se lleve a cabo esta segunda ronda electoral, precisamente es el predicador evangélico Fabricio Alvarado quien lidera ligeramente las encuestas. La encuesta del Centro de Estudios Políticos Universitarios revela que si hoy fuera la segunda ronda de elecciones en Costa Rica, el exdiputado y predicador evangélico Fabricio Alvarado obtendría el respaldo del 45% de las personas decididas a votar, mientras que su rival, el exministro de Trabajo Carlos Alvarado, tendría el apoyo del 42% de las personas que irían a votar el 1 de abril, domingo de resurrección. Sin embargo, el margen de error de 3,6 puntos hacia arriba o hacia abajo del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, realizado a partir de 723 entrevistas, pondría el candidato de Restauración Nacional hasta con un 41,5% y el candidato oficialista del Partido Acción Ciudadana con un 45,5% de las preferencias de los ciudadanos en este país centroamericano. En este escenario, el estudio además concluye que los candidatos del Partido Restauración Nacional y del Partido Acción Ciudadana comienzan una nueva carrera electoral sin ventajas considerables. Ambos candidatos tienen posibilidades de atraer a distintas poblaciones o simpatizantes de los candidatos derrotados en la primera vuelta electoral, ya que entre los dos captaron el apoyo de solo el 28% del padrón electoral de los 322.329 costarricenses habilitados para votar, según concluye este estudio. Las entrevistas, de las cuales se desprendieron los resultados del estudio político, fueron realizadas por teléfono celular entre el martes 6 de febrero y el jueves 8 de febrero, después de la jornada electoral en la cual los costarricenses dejaron por fuera a los partidos históricos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana y al mediático Juan Diego Castro. También se le preguntó a los encuestados por cuál de los dos candidatos de la segunda ronda jamás votaría y la mención mayor fue para Fabricio Alvarado, quien recibió un 28% de rechazo frente al 19% de Carlos Alvarado. En tanto, que un 17% se abstuvo de vetar a alguno de los candidatos y dejó abierta la puerta para respaldar a uno o a otro. El estudio también reveló que el 54% de los votantes de Fabricio Alvarado indicó que el motivo para apoyarlo fue la defensa de los valores tradicionales de Costa Rica. Bueno, pero antes de que los costarricenses vayan a las urnas para elegir a su próximo presidente, los salvadoreños acudirán a los centros de votación para elegir a sus autoridades legislativas y municipales. Y para este proceso ya la Unión Europea ha desplegado a parte de su equipo en El Salvador. 28 observadores ya se encuentran en El Salvador y van a verificar estos comicios legislativos y municipales del próximo 4 de marzo. Expertos en materia de observación electoral mencionaron que se reunirán con todos los protagonistas del evento electoral en el que se decidirán los próximos alcaldes, diputados y miembros de los consejos municipales. Los miembros de la misión de observación electoral de la Unión Europea estarán ubicados en los 14 departamentos de El Salvador y en principio se reunirán con las autoridades electorales, partidos políticos y sociedad civil. Y a finales de este mes de febrero llegará otro grupo de observadores y miembros del Parlamento Europeo, eurodiputados que también se van a incorporar a este trabajo de observación. En total serán más de 80 observadores europeos que asistirán a esta cita electoral en El Salvador. Bueno, vamos a una pausa comercial, la última de este contacto informativo y al breve les contamos qué hacer en caso de fiebre tifoidea. Vamos a la pausa, ya venimos. Continuamos con más información aquí en CB24, este su espacio es Noticias Centroamérica. El Ministerio de Salud de El Salvador emitió una serie de recomendaciones a toda la población en general luego de una alerta sobre el alza en casos de fiebre tifoidea en este país centroamericano. El Ministerio de Salud de El Salvador emitió una serie de recomendaciones a la población en general tras alertar sobre el alza en el país centroamericano. Las autoridades de salud salvadoreñas informaron sobre el incremento de los casos de tifoidea al tiempo que publicaron recomendaciones para que la población no se vea afectada por esta enfermedad que puede llegar a ser mortal. La cifra de casos detectados no se ha confirmado hasta el momento. Entre las recomendaciones dadas por el Ministerio están No consumir alimentos crudos, evitar el consumo de leche cruda, lavarse las manos con abundante agua y jabón, lavar frutas y verduras y hervir o purificar el agua antes de consumirla. La fiebre tifoidea es una infección grave y en algunos casos puede ser mortal. Afecta en su mayoría a personas de los países pobres o en vías de desarrollo, con deficientes servicios de agua potable y medidas sanitarias no adecuadas. Los síntomas de esta enfermedad son fiebre, diarrea, malestar general, dolor de cabeza y vómitos. De no ser tratada a tiempo puede ocasionar la muerte. El Ministerio de Salud de El Salvador pidió a las personas que tengan alguno de estos síntomas a que evite la automedicación y que asista de inmediato a un centro de salud. Bueno y una muy buena noticia para toda Centroamérica y Latinoamérica en general y es que ya queda menos de un año para que Panamá reciba a miles de peregrinos quienes asistirán a la Jornada Mundial de la Juventud que fue convocada por el Papa Francisco. Así lo anunció el mismísimo Sumo Pontífice, el Papa Francisco, quien además fue el primer peregrino en inscribirse a la cita de los jóvenes. Hoy abren las inscripciones para la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Panamá en enero de 2019. Aquí me inscribí como peregrino e invito a todos los jóvenes del mundo a ser fieles y entusiastas acerca de este evento de gracia y fraternidad, asistiendo a Panamá y participando en sus propias comunidades. De gracia y de fraternidad. Bueno, las inscripciones para esta Jornada Mundial de la Juventud abrieron el lunes pasado a las 8 de la mañana y desde entonces miles, miles de peregrinos han visitado el sitio que ustedes ven allí en pantalla www.panamá2019.pa Allí en ese sitio en internet usted va a conseguir las instrucciones detalladas para el proceso de inscripción que están además en los 5 idiomas oficiales, además tiene los paquetes, distintas modalidades en caso de que usted quiera participar, las distintas modalidades y precios de los paquetes que están disponibles para poder asistir. Como peregrino, el único requisito para poderse inscribir es que usted debe tener entre 15 y 30 años y por supuesto completar toda la información que está allí, que le solicitan allí en la página de internet y cumplir con los pagos que van desde los 230 dólares hasta los 50 dólares. Así que la cita para todos los católicos es en el 2019 en Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud además que ha sido convocada por el Papa Francisco. Ahora nos vamos a Costa Rica. Y es que el volcán Turrialba en Costa Rica sigue siendo de la suya, se mantiene en constante actividad. Este lunes pasado el Coloso registró una erupción que alcanzó hasta mil metros de altura por encima del cráter y a pesar de que las autoridades han pedido a la ciudadanía estar alerta ante la caída de cenizas, aseguren que el comportamiento del macizo es normal. En los últimos ocho años el volcán Turrialba en Costa Rica ha estado presentando actividad constante. Desde el 2010, cuando se registró la reapertura de uno de sus conductos, hasta la fecha el macizo ha estado presentando un proceso eructivo que no ha cesado. La fase más explosiva ocurrió en el 2016, recordemos que hubo un periodo bastante intenso entre finales de abril del 2016 y casi noviembre de ese mismo año que justamente esas explosiones energéticas lo que hicieron fue terminar de abrir los conductos, terminar de abrir el paso entre la parte interior y la superficie y eso hace que haya una mayor facilidad del flujo, por ejemplo, magmático interno que le permite llegar a profundidades ya bastante someras, bastante superficiales y después ya de noviembre, diciembre del 2016 se entra en lo que llamamos una fase de conducto abierto, es decir, que ya hay una comunicación eficiente entre la parte profunda y la superficie y eso hace que el volcán entre en erupción fácilmente tal y como lo hemos visto en estos últimos días. El régimen de vientos en varias zonas del territorio costarricense ha sido la razón por la cual los efectos de las erupciones del Turrialba se hacen notar en gran parte del Valle Central con caídas de cenizas. Costa Rica es un país rodeado de volcanes, junto al Turrialba, el Poás, el Irasú, el Arenal, el Rincón de la Vieja, el Tenorio y otros tanto, forman parte del paisaje geográfico del país. Sin embargo, las autoridades ponen especial énfasis en los activos como el Poás en la provincia de Alajuela que el año pasado obligó a las autoridades a evacuar zonas aledañas por el peligro que representaba una erupción. En el caso del volcán Poás lo que hemos visto ya es un proceso donde la actividad sísmica ha disminuido considerablemente, prácticamente es muy muy bajo, casi nula. Lo que vemos básicamente es ruido de fondo, producto de procesos ambientales, viento, entre otros. Y también, paulatinamente, sí se ha visto ya, o se observó dentro del año pasado y este, ya paulatinamente una disminución en la cantidad en el flujo de gases. Las autoridades piden a la ciudadanía estar alerta a la caída de cenizas y tomar las medidas preventivas del caso. Bueno, ¿y alguna vez había escuchado la aplicación Shop to Home? Bueno, lo desarrollaron unos costarricenses que buscan facilitar las compras en línea para todos los costarricenses y, quién sabe, también para los centroamericanos. Veamos en qué consiste. Bueno, Shop to Home es un mall virtual en aplicación, el primero en Costa Rica. Somos, este, una aplicación que vino para solventar toda la problemática que vivimos los ticos hoy en día con el tema de las compras en internet. Tiempo de entrega, método de pago, garantías, impuestos y, qué sé yo, hasta incluso pagos extra a empresas de casilleros, ¿verdad?, para que traigan los productos. Al ser nosotros 100% ticos y todas las tiendas nuestras están registradas en, ya dentro de Costa Rica, entonces los productos ya pagaron sus impuestos. Por ende, los tiempos de entrega son bastante rápidos. En el gama estamos haciendo entre 48 a 72 horas. En rural, más o menos de 5 a 7 días, según la distancia. De ropa, de accesorios, de hogar, electrónicos, juguetes, de librería o de artículos escolares. Vos sabés siempre a quién la estás comprando, el tema de garantías, pues poder dirigirte directamente a la tienda para reclamarlo. Ya que los productos están aquí, entonces hacemos tiempo récord en entregas. Bueno, ya sabe, Shop2Home, si está en Costa Rica, Shop2Home es una opción allí interesante para poder comprar en línea. Me despido. Ha sido un placer haberles acompañado. Recuerda, ya está en pantalla nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales para que interactúe con nosotros. Sumamente importante su opinión. Así que esperamos que comparta con nosotros lo que está pasando en su comunidad, en su país, en su ciudad. Ha sido un placer haberles acompañado. Soy Andrea Ramírez y nos vemos pronto. Chao.